Salí el primero de enero a la calle gritando a mi año Contando lana, cuidando el rebaño Mi ojo derecho detecta el engaño Quería ser mi espejo pero se lo empaño Me hace más fuerte todo el que me hace daño Estoy en la cima y no se me hace extraño Mi barra de piedra parece el zafiro Lo mío hace music, lo tuyo hace ruido Yo soy Mordina, el beat de seca es el pase de lío No mando a clase con frases del tío No tienen chance mientras este vivo No tienen chance mientras este en el topo Y por el number one Y la cara se le pone guay Ese que dice que me odia Hace unos meses era fan Fuiste al enemigo y volviste conmigo Cuántas te diste no era bienvenido Eso que yo te creí un amigo Un puñal por la espalda nunca me lo olvido No los veo con cinco cancima parado en la esquina Queda hace tiempo que solo me muevo Joseo pa' mi y pa' todo el clan No me olvido de los que no están Comprando en marcas que cuestan Ahora corona en la vuelta Y yo me callo Buscan respuestas los números Me fui acostumbrando porque tengo paga ingresando de muy menor Y eso es así de que puse el túnel Desde el día cero que lo hago por mí Llevo hasta el peso de mi family De toda la gente que confía en mí Solo por eso que parto en lo vi T 통 hay una bautada de muy importante Y yo me llamo Una bautada de muy grande Uniós 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 Me llamo